Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor SENSACIÓN LA-LA-LA-LA-SA Amarte, 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 amarte No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor SENSACIÓN LA-SA Todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Cantestino Sensación Láser El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino eterno amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel Ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Rogándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor Clandestino En el silencio El dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas Si aire ya pasó Ya pasó Y del baño No tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Este es un éxito de sensación láser Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo espere tu luz, amor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Mi amor Ya no te engañes No te mientas Corazón Germán Trujillo en cabina Se nos cae todo el cielo de tanto esperar